¿No que la MLS ya era mejor que la Liga MX? ¡Qué raro! Desde el domingo no escucho a nadie diciendo que la MLS ya es mejor que la Liga MX y que ahora los estadounidenses tienen el mejor fútbol de CONCACAF. ¿Por qué será? Ah, ya sé. A lo mejor es porque León, un equipo mexicano, volvió a ganar la CONCACHAMPIONS, como ha pasado en 15 de las 16 veces que se ha jugado este torneo con este nuevo formato. ¿Creen que sea por eso? Lo siento, Carlitos. Yo te recomiendo que si quieres jugar un Mundial de Clubes, mejor te vengas a la Liga MX. Acá sí sabemos lo que es ir seguido. Ojalá también supieran lo que es pasar del primer partido, güey. Ah, ya ven. Para todos aquellos que no dejaban de dudar de nuestra poderosísima Liga MX, acaban de volver a caer en la realidad. La Liga MX es 15 veces mejor que la MLS. Sí, las mismas 15 veces que le ha ganado la CONCACHAMPIONS a los gringos. Y es que a pesar de que este canal no hemos dejado de reconocer el crecimiento exponencial que han tenido los equipos y los jugadores de la MLS, lo cierto es que papá sigue siendo papá. Porque lo de la Liga MX sobre la MLS es una turbopaternidad. Y lo que había pasado en los últimos años en donde los equipos de la MLS habían sacado un par de buenos resultados contra los de la Liga MX había sido, bueno, solo una mala racha. De vuelta al basurero, Sammy. A ver a papá Liga MX jugando un mundial de clubes, güey. Oh, shit. Ya me lo pagarás en selecciones, troico. Lo juro. Tranquilo, Sammy. Es pura carrilla, güey. Ya te la saban. Tampoco te pongas así. De hecho, si de un equipo había estado muy orgulloso la MLS por su nivel de juego y por cómo ha creado un arraigo muy positivo en su región, ese es el AFC, el cual incluso antes de que arrancara la final salía como super favorito para quedarse con la CONCACHAMPIONS. Pero se achicó el momento de la verdad, porque no solo jugó horrible en ambos juegos de la final, sino que encima perdió contra un equipo mexicano que no está ni entre los 8 mejores de la Liga. El cierre de temporada de León fue vergonzoso para una institución tan grande y pensar que le fueran a ganar al supuesto mejor equipo de la MLS se veía como algo muy poco probable, la verdad. Pero el León sacó la fiera que lleva adentro y el orgullo del fútbol mexicano y desde la ida se le plantó con mucha personalidad, pero sobre todo con mucho fútbol y francamente ganó y superó con claridad al LFC porque comprobó todos los clichés que todavía hay sobre los equipos de la MLS en una sola eliminatoria que les cuesta trabajo defender, que sus porteros no están al nivel de otras grandes ligas, siguen cometiendo muchos errores ofensivos, que se achican de visitantes y que no tienen manejo de partido. Todo lo corroboró el León y les dio un paseo. Ay, pero ni hablar. Fue lindo para ellos mientras duró su mini reinado de un año como campeones de la CONCACHAMPIONS. Pero bastó con el León para recuperarlo. Enhorabuena para la fiera, suerte en el Mundial de Clubes y ya saben, hoy la Liga MX sigue siendo mejor que la MLS y la Queso. Sí, que les quiere claro quién es el mejor de la CONCACAF. Ya guivo, carnal, así se hace. Queda prohibido para ti jugar otra final, ¿eh? Ve nada más lo que provocaste. Chial, ya cualquiera mi ningunía me cae. ¡Ay!